muy buenas amigos amigas del canal hoy traigo un unboxing una figura que no la he realizado yo pero si la ha realizado un gran customizador a genaneses que desde aquí le mando un saludo ya hablé con él hace un tiempo le pedí esta figura y la verdad que al final ha podido hacérmela porque tiene muchos encargos y poco tiempo para realizarlas pero me ha hecho este gran favor y procedo a abrirla he visto alguna foto ya antes de abrirla pero en directo pues no no la he visto aún aceleró un poco esta parte porque tampoco creo que sea muy interesante ver cómo sacó la caja de cartón y bueno lo que vemos nada más abrirlo es una caja de madera que viene grabada con la imagen de conan una verdad pasada es grabado no es dibujo ni calcamonía ni nada de eso es un grabado con su relieve que la verdad que es una presentación espectacular vemos la caja con sus bisagras y la verdad que me ha sorprendido gratamente porque yo la había visto en fotos pero pensaba que era una imagen ahí estampada y bueno al tocarla veo relieve y me ha sorprendido la verdad tiene en el lateral un abridor ahí se abre y ya vemos dentro lo que contiene la caja veis que viene muy bien protegida con con esponja haciendo una especie de cruz y con la tarjeta hemos mandado dedicada y como certificado de felicidad de que este custom es el suyo se agradece todos estos detalles la verdad y ahora quería ganar tener un trabajo de de ángel y qué mejor que su cola no enlace con espectaculares ha venido por todo el mundo eso quiere decir que es internacional y tiene lista de espera para bastante tiempo aquí vemos un letrero que viene con el nombre de conan vemos la espada la espada es de resina no pesa mucho no pesa nada pero viene una terminación de pintado y de desgaste y sangre espectacular aparte de tener una empuñadura un hilo enrollado que le da ese aspecto totalmente original muy muy bien terminada aquí tenemos el puñal también como vemos una terminación muy metálica y ensuciado con con sangre y la empuñadura pues con cuero aquí a ver el hacha el hacha es el palo de madera original real me refiero y con cuero también y ensuciada ahora que tiene un aspecto inmejorable ahí tiene unas manos para poderle cambiar cuatro en total y algo también como accesorio increíble el casco de conan que lo lleva en alguna escena en alguna pelea y también muy bien terminado con su pelo su cuero y su efecto así de metálico y los cuernos no y bueno ahora viene la figura la figura la mía hasta cogerla me tengo que levantar y no va a dejar que se me escape las manos y ya queda un vídeo muy muy original no bueno ya podemos ver el aspecto el cuerpo es un faizem m35 que ya conocemos pero no viene de serie viene pintado viene con sombreados con las venas marcadas viene también con todos los músculos bien sombreados para que se noten un trabajo increíble el pintar un cuerpo nuestro de cuesta bastante y conseguir esa naturalidad en el cuerpo el trabajo de artistas yo lo intenta alguna vez y la verdad que cuesta que se quede y más conseguir ese efecto tan natural en las venas de defecto así como rojizo de las venas el pecho no las fibras musculares como se marcan ahí tenéis todo lo que es el calzón de pelo que al tanto parece pero de conejos no sé si será tampoco voy a comprobarlo pero parece real y algo importante la cabeza la cabeza viene con pelo real y ya viene peinado igual tenéis que colocar un poquito la diadema subirla un pelín o sea pero ya viene con su forma aquí estáis viendo ya prácticamente el conjunto completo salgo estoy tapando con las manos la parte inferior de las botas y tal pero estoy viendo lo principal no o sea lo que es el cinturón de cuero el calzón de pelo pelo real el pintado de la cabeza y el pelo puesto por él y colgante a escala perfecto la vaina de espada la vaina del puñal la verdad que todos los detalles muy cuidados y muy muy bien realizados no todo el mundo tiene este arte y estas manos para hacer algo también terminado la terminación de pelo totalmente suave parece pelo de verdad fino y la diadema del pelo con toda la decoración los puntitos de que lleva la cubre nariz son también pegados ahí súper pequeños en un trabajo muy laborioso y ahora que para valorar si os interesa una fría como esta pues con el contacto con él y si tiene disponibilidad y tiempo pues me merece la pena la figura que creo que en una colección 16 es es fundamental y que mejor que la persona que lo hace con un cariño y lo hace durante varios años cada vez mejorando más y cada vez haciendo más detalles y cada vez haciéndolo mucho mejor no en escalas y en todo o sea yo seguido un poquito la trayectoria que ha llevado con su realización de figuras y puedo decir que ahora mismo está en el top de este custom ahí estoy un poco colocando la diadema un poco el pelo observándolo a ver pues estoy hablando mientras para que no nos quedéis ahí pensando que estoy ahí ensimismado que si lo estoy no estoy movado pero intento hablar un poco no me he quedado ahí callado ahora se ha creado una base para colocarlo esa base me la realizó Dambito, Dambito World pero yo al final utilizaré la que tenía con mi otro custom de Conan que ya visteis en el canal esto lo he puesto un poco para que sea más fácil de posar y a la hora de las devueltas a la figura pues se vea mejor ahí he querido posarlo con las dos armas principales que lleva que son la espada y el hacha veis las muñequeras también los detalles de la muñequera, los cierres de la muñequera ya digo que si os vais fijando detalle por detalle es que se ha figurado muy cuidada con diferentes texturas diferentes tonos, diferentes formas de piel, de pelo, eso hace que sea mucho más valorada en lo que es el tema de utilizar diferentes materiales y darle un aspecto mucho más elaborado aquí lo estoy viendo y la cara de Arnos Oseger es una pasada con su sombrado así de con el barba de dos días o tres y ojos azules, que Arnos tiene los ojos azules aunque alguno no se acuerde y las proporciones, la forma del pelo, la caída, o sea, para mí, muy bien, aquí tenéis un detalle, veis los ojos que bien pintados ese efecto de luminosidad que tiene quizás aquí se ven un poco más azules que en la realidad, en la realidad son un poquito más apagados pero ya sabéis que la cámara siempre tiende a un poco a saturar los colores y veis la línea del pelo está el peinado todos los detalles que vienen, las botas es cuero también y la verdad que es la primera que viene una botas también hecha en el cuero, ¿no? el desgastado de la parte de cuero de cinturón, ¿no? en la parte de la huevera, por decirlo de alguna manera los pezoncillos sombreados, pintados no sé la verdad que te puedes quedar mirando y mirando y siempre encontrarse un detalle nuevo yo, haciendo el vídeo, me iba fijando y por eso a veces me he repetido escenas, ¿no? he vuelto a hacerlas una y otra vez y volver a repasar y creo que es la mejor forma de compartirlo, tal y como lo he visto yo, ¿no? yo lo he visto a través de la cámara y en directo a la vez, me estaba grabando y me estaba fijando en todo esto, ¿no? o sea, esa toma que estoy haciendo para arriba y hacia abajo los detalles así, centrándome un poco en el tórax, ¿no? en el pecho los abdominales que ya de por sí vienen marcados por ser material así, pero ese sombreado hace que se vea mucho más la vaina es una pasada, o sea, también una terminación en cuero con sus letras encriptadas runas esa pica de sangre ahí en el hacha y tal la verdad que Ángel Aneses hace varias versiones hace versiones con con más ropa, con con cuero, con los pantalones, etc. y también normalmente la hace como tú quieras en el sentido de añadirle un poco de sangre al cuerpo o no, ¿vale? eso es decisión de cada uno acá ahí te veré una imagen en la que viene si si nada, a la cabeza y veis el pelo que bien queda igual a a la imagen que tenemos de Ángel Sussaner como Conan vuelvo a ver detalles de las piernas aquí ya en vertical porque la verdad que quería meter un poco más la sensación de verticalidad que tiene la figura, ¿no? cuando la ves así, completa cuando lo haces a la horizontal cuesta mucho coger esa esa imagen, ¿no? entonces digo, voy a cambiar este momento un poco que seáis capaces de ver tal y como lo veo yo bueno, vamos a repetir como oís mis ojos iban para arriba, para abajo, para arriba, para abajo todo el tiempo pero creo que merece la pena repetir una y otra vez la la visión esa, ¿no? y aquí dando vueltas pues ya podéis ver todos los detalles tanto por lateral, espalda como está unido atada la cinta igual que en la realidad en la película, recuerdo cuando dice yo me gustó que estuve mirándolo y una vez a ver como ya va eso atado, ¿no? y como iba la cinta de pesada que era de una sola pieza y no, era una cinta atada a la espalda y aquí veis a en todo su esplendor la la figura es completo por delante y por detrás como bajar los calzones como lleva la hebilla de cinturón por detrás el cálculo puesto ahí en esa base ahora se ha apoyado y luego veréis en la que voy a utilizar que es la base de mi custom de anterior figura y bueno, la pose de momento es esta estos cuerpos son muy delicados eso siempre hay que decirlo el Faisen es un cuerpo de silicona que si le pones en pose dinámica para una foto está bien pero para tenerlo en la vitrina impensable al final se estropean, les sale como burbujas se va como abriendo un poco y es una lástima esos cuerpos que llevan en el interior un esqueleto metálico y por eso pasa yo creo que eso aquí veis una comparativa con mi custom que ya viste al completo hace unos meses y la figura que me acaba de llegar como veis soy bastante fan de Conan y sobre todo de Arnold Schwarzenegger y que decir sobran las palabras no voy a decir que mi custom sea muy malo pero si comparamos pues no 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 hay color veis la nueva figura con la base que tenía para la anterior y yo creo que es el conjunto perfecto es una base de piedra o sea tiene piedras reales y además son piedras reales de la parte exterior de la ciudad encantada de Cuenca que es donde se grabó la película de Conan bueno eh encontré algunas sueltas por ahí y tal y cogí unas pequeñas para hacerme lo que es esta base pesa bastante la verdad pero bueno merece la pena saber que que en la base lleva las piedras reales de la zona donde se grabó Conan el bárbaro ¿no? una primera las caravelas las hice yo modeladas ya comenté y de momento dejaré en esta pose veis con la luz el efecto de queda de naturalidad total o sea a mí me dice que Inal va a sacar esta figura y la verdad que no la cambiaría por mucho que estemos hablando de una marca que está haciendo figuras muy realistas y rozándola el hiperrealismo pero es que este Conan ya tiene ese realismo ese hiperrealismo que que necesario para esta figura entonces yo creo que llegar ya un más a un top de esto es muy muy complicado eh como vuelvo a decir para que quiera una figura así puede contactar con con ángel y si no pues comprarse cualquiera del mercado y tunearla también que también es su opción os dejo ahora unas imágenes finales de fotos que he hecho así con más luces y tal y nos vemos en el siguiente vídeo espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo al abrir la figura y verla en persona un gran saludo nos vemos en los siguientes vídeos chao chao chao